Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Oftalmológica de la Selva. Los médicos oftalmólogos más destacados del Perú. Separa tu cita por teléfono. Desborde del río Tónchima inunda carretera Fernando Belaúnde Terry, tramo Rioja, Moyo Bamba y ocasiona estragos en campos de cultivo y en la misma vía. Esta mañana, Kombi sufrió volcadura. Fue arrastrada por corriente junto a sus pasajeros. Según el Cenami, lluvias continuarán cayendo las próximas horas en la zona. Ubican vehículo que la noche del domingo fue arrastrado por Quebrada cerca del Cacerío Progreso, carretera Tarapoto y Urimaguas. El hecho sucedió en medio de la torrencial lluvia. Conductor habría intentado cruzar Badén. Se habla de tres desaparecidos. Los médicos clausuran temporalmente establecimiento conocido como Río Vieb por incumplir las normas de bioseguridad frente a la COVID-19. A pesar del aumento de fallecidos, hospitalizados y más jóvenes contagiados con la COVID-19, locales y familias de Tarapoto, Morales y la banda de Xilcayo siguen organizando fiestas. Joven madre de 18 años, natural de Pucalpa, fue echada a la calle por su pareja junto a sus dos niños de uno y tres años. Se vio obligada a dormir en la vereda de la avenida Alfonso Ugarte. Dijo que cada vez que llegaba ebrio la maltrataba, así como a sus dos pequeños que no eran hijos de dicho sujeto. Albergue Caita Huasi les dio alojamiento. Diseño de ciclovía en el Girón José Olaya ocasiona malestar y críticas. Obra, cuyo costo es de un millón de soles, fue financiada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vecinos señalaron que la transformación de una calle angosta y de un solo sentido a una ciclovía de bajada y subida creará muchos problemas. Alcalde del municipio Trapotino aseguró que corregirán algunos errores. Otra vez vehículos chocan en intersección del Girón Sofía Delgado y Leóncio Prado. Unidades terminaron seriamente afectadas. Conductores y pasajeros con un gran susto. Con ejercicios físicos castigan a quienes enfrentaron a la policía y serenos en la banda de Xilcaio fue durante un operativo para evitar aglomeraciones. Fallece Pablo López Mori, conocido técnico enfermero que hace muchos días esperaba una cama UCI en esa luz. Aumento del caudal del río Cumbasa causó temor en vecinos del distrito moralino la noche de ayer. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Oftalmológica de la Selva. Saca tu cita por teléfono.